Los pelados, primero, primero yo no soy pelado, y segundo, si yo fuese pelado, yo por ejemplo en el budismo sería mucho más importante que ustedes. ¿Ustedes saben que en el budismo las personas que son peladas son muy respetadas? O hay tribus africanas donde ser pelado es como que sos el jefe de la tribu, si sos pelado. Entonces, no saben, no hablen sin saber, no tienen pelado de manera descalificativa cuando ser pelado incluso es hasta mejor que no ser. En muchas ocasiones.